Veracidad, objetividad, verificación, proximidad, historias cercanas... Esa es la base del periodismo local, el que aquí en 12TV ejercemos cada día, en cada momento, por el que nos desvivimos y por el que, bueno, a veces fallamos, pero tras muchas acertamos y nos ponemos de verdad muy contentos, satisfechos de que el periodismo se abra camino en esta ciudad y en esta provincia de Alicante que es tan necesario, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero que es tan necesario para que la voz de los vecinos, de ustedes, que están ahora mismo viendo la televisión, pueda llegar de un lado a otro de la ciudad, de norte a sur, de este a oeste, y también demos alta voz a los problemas que ocurren en esta bendita ciudad y en el resto de la provincia, los lugares a donde llega 12TV. Este es el objetivo de este programa y también de esta televisión, que como saben, hemos puesto en marcha nuevos programas, entre ellos también Alicante Directo los viernes, que vamos por ahí buscando historias absolutamente en directo. Y estos son los adjetivos que han utilizado la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante para dar el impulso, desde la gala celebrada el pasado jueves, para dar el impulso a este año 2023, con un discurso muy contundente, de la presidenta de la asociación, Rosalía Mayor, que invitaba a los periodistas a ser valientes, a pelear una vez más, lo hacemos cada año y cada día, y a enfrentarnos incluso a las barreras que a veces nos ponen desde la política o desde los lobbies de interés. Con este anuario que se han recogido las historias del año 2022 que han pasado en Alicante y provincia, celebrábamos el otro día los periodistas que empezamos un nuevo año apasionante, rotundo, intenso, como este programa. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Para hablar de estos asuntos, les presento a la mesa que ya me acompaña, a aquel lado está Jorge Brugos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Andrés? Muy bien, con la pluma afilada, una vez más, Jorge, ¿no? Sí. ¿De qué has escrito esta semana Alicante Plaza? Pues las críticas a Mercadona por parte de gente de Podemos, ¿no? Y digo pues que al final, si queremos unos salarios altos, como es lo que tiene Mercadona, pues a lo mejor tenemos que rascarnos un poco el bolsillo de los consumidores, ¿no? Bueno, y a fin de cuentas que es un mercado libre, ¿no? Que cada uno puede ir a comprar donde quiera, ¿no? Echar un vistazo a los precios. Yo últimamente voy buscando en supermercados a ver dónde están las cosas un poco mejor. Al otro lado de la mesa está Rafa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Andrés. Una semana más o un día más aquí contigo y con vosotros. Oye, felicidades. Has escrito un artículo en este anuario hablando de la Nucía. Sí, porque la Nucía es una de las poblaciones de la provincia de Alicante que más en Candelero está en España últimamente. Es un modelo de éxito. El éxito sobre todo a nivel deportivo. Y si no por el nivel deportivo, sí por las instalaciones deportivas que tienen, yo no sé, la cantidad de metros cuadrados y metros cuadrados. Y ampliando están, ¿eh? Y están ampliando. Y están ampliando, que yo estuve ahí hace poco también con el alcalde de Bernabécano. Sí, con el alcalde de Bernabécano, sí. Y la verdad es que, bueno, pues hay que buscar y decir, no que se imite, pero por ejemplo, que se asemeje un poquito a ellos, que cojan un poquito de la experiencia que ellos tienen y de ese saber dónde meter. Buscar un nicho, claro. Buscar un dedo, el dedo en la llaga y de ahí, pues comenzar a hacer cosas. Porque la diferenciación está el éxito, que uno encuentre un filón de éxito. De eso sabe bien Vicente Armengol, de la diferenciación, porque en el pequeño comercio estáis empeñados en eso, en diferenciaros del resto, en ser particulares, en tener personalidad propia. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien Andrés. Gracias por invitarnos otra vez. ¿Esos son algunos de los objetivos del pequeño comercio? Sí, algunos de ellos. Es que en los tiempos que corren, y un poco como apuntaba Jorge también, y ahora la demonización de cualquier tipo de empresario, puede ser desde el más minúsculo hasta el mayor, más que nunca nos estamos poniendo las pilas, no solo en diferenciación, sino también en poner en valor también ante la sociedad la importancia que es el empleo que crea el comercio de esta ciudad, o el comercio de la comunidad valenciana, o el comercio de toda España, el comercio local, que siempre ha sido símbolo de calidad, de trabajo bien remunerado, y así sigue siendo. Y a este lado está David Lozano. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien Andrés, buenas noches. Estos debates, no sé si son estériles, pero desde luego aportan bronca al debate político y social introducidos a veces por determinados partidos, a veces no, muchas veces por determinados partidos, como el comercio que decía... Bueno, aportan bronca indudablemente por la discusión, pero sobre todo cortinas de humo, porque mientras hablamos de los precios, por ejemplo, de Mercadona, pues están saliendo violadores a la calle. Por ejemplo, por citar un ejemplo, o se ha rebajado el delito de malversación, o ya no existe la sedición, o has indultado a determinados golpistas, entonces generan bronca y sobre todo mucha cortina de humo, mucho ruido, y se tapan otras cosas de las que deberían estar dando la gente. Eso son muy hábiles. Para todo eso son muy hábiles los... Indudablemente. Manejan la comunicación... Los jefes de comunicación de determinados partidos. Pues probablemente se han empeñado también en desgastar a la Casa Real, a la Corona, a la figura del rey y la reina, algunos de estos partidos que estamos nombrando aquí en la mesa, con Unidas Podemos y algún otro partido político con representación, pero me da la sensación, por lo que esta mañana hemos vivido en Petrer, que la gente continúa apoyando a la reina Leticia, al grito de guapa y viva España, vamos a ver ahí algunas imágenes, la reina ha ido esta mañana a visitar Petrer, las instalaciones del centro de día de la asociación Sense Barreres, que es un colectivo de especial importancia, porque se dedican a dar visibilidad, a eliminar barreras para las personas con discapacidad, forman parte de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Radas, y como sabéis la reina Leticia, pues a bandera este tipo de proyectos. Bueno, digo que... Qué gusto ver esas imágenes. Esas imágenes... No las de hoy del rey en Barcelona. Bueno, por esas tierras se les quiere más. Sí, porque por ahí arriba, por Barcelona, pues hay bastante pañaguado que no dan un palo al agua y que su actividad profesional es la de ir a montar jaleo allá donde se les requiera. Están absolutamente profesionalizados los que llaman los CDR, Interes de la República, y toda esta gente que se dedica a eso profesionalmente. Hacía tiempo que no veíamos imágenes así, ¿verdad? Ovacionando a los reyes. Bueno, esto ocurre porque no tienen demasiada presencia aquí, pero esto ocurre prácticamente a diario en cualquiera de sus desplazamientos. Incluso en Madrid el otro día estuvo el rey celebrando con unos amigos en un restaurante del centro, bueno, de la Plaza Mayor, y tuvo que pedir a él, por favor, que siguiese todo el servicio de cenas con normalidad. O sea, fue ovacionado, y no solo ovacionado, sino que se escucharon gritos bastante fuertes. Aquí le decían, sobre todo, guapa y viva España. Lo que más se oye ahí, guapa y viva España. Allí se llamaba guapo al rey y feos a otro. Al contrario, que a Pedro Sánchez, que madre mía. Bueno, el otro día, no sé si viste el vídeo por La Palma, le decía, Pedro guapo, una señora, Pedro Sánchez. Bueno, esos son los que difunden con más entusiasmo desde el Gabinete de Comunicación de Moncloa, intentan tapar los otros, y esto, Rafa, le pese a quien le pese, ¿eh? Sí, yo, no, no, por eso he dicho que qué gusto, ¿no? Dándose, pues, viveza de que no estamos dormidos, o sea, que los españoles no están dormidos, y posiblemente saben lo que quieren, lo que pasa es que tardan mucho en demostrarlo, pero no deben de tardar mucho en demostrar lo que de verdad piensan, porque si no, estamos perdidos de nuevo. Sí, porque eso, además, es un acto de la gente en la calle, no es lo mismo que las reúnas y que entonces las directivas tiran de teléfono, oye, tenéis que venir, que viene su magistrada la reina, sino que eso es espontáneo, la gente que ha decidido ir allí. Allí, es verdad que la reina Leticia ha pasado un momento de bache de popularidad importante del que se ha recuperado, o sea, recuerdo la misa de Pascua en Palma de Mallorca, que es la popularidad de la reina y, de paso, el rey Felipe estaba por los suelos. Y, hasta luego, algunos compañeros de medios de comunicación que se dedican más al ámbito social, lo que hacen es estar muy pendientes de las miradas, de las manos, de las posiciones. Incluso, de cómo viste y cómo calza. Pero bueno, si ella necesita un calzado cómodo para poder estar bien, no sentir dolores y cosas de esas, y te metes con que vas con unos zapatos de no sé qué y tal, pues el tacón que tiene es demasiado alto. Bueno, últimamente los zapatos son buenos zapatos porque creo que... Sí, ya vienen de él. Además, tiene una afección en las plantas de los pies. Sí, claro, por eso. Y entonces... Capatos hechos a medida. Ya no se pone los taconazos, como dice Jaime Peñafiel. Pero más allá de ello, lo que hay que reconocerle es el valor, el gran valor que aporta a este país con la moda española. Exacto. Esa banderada de la moda del calzado. De la moda... Crea tendencias... De la moda barata, quiero decir. De la moda... Sí, más asequible para un preta común de los mortales y también de los diseñadores. Exacto, pero es que fíjate que a nivel internacional, en las casas reales, que se fijan tanto en reinas como en princesas y cosas de la verdad, está en, digamos, en el top número uno. Y como dice... Pues resulta que la ropa que lleva, David, no es de marcas de... Bueno, de diseñadores, más preta porter y estas cosas, ¿no? Más de la que podríamos llevar cualquier de nosotros. Y de marcas como Mango, Zara o Pedro de Hierro. Y es verdad, zapatos de Elda, bolsos de Elda o de Petrer, que eso también es de agradecer. Y mucho, mucho, parece que no. Es de agradecer que haga de la bandera de la moda española y al final, a fin de cuentas, del pequeño comercio que tenemos en esta zona. Queremos ver esas imágenes porque nos resulta alentador, después de tanta bronca, ¿verdad, Vicente? Después de tanta bronca que hay en la política y en estas cosas, que la gente salga a la calle a ver si viene Alicante... Tanto ruido. ...de visita también la reina, la recibiríamos aquí bien, ¿verdad? Claro, vamos, totalmente. Yo creo que... ¿Vendría algún partido político? Es un partido que saldría con una pancarta, seguramente. Sí, realmente, intentaré la nota. Con pancartas estaban los vecinos de la Avenida Constitución, en Alicante, al lado del teatro principal, donde el ayuntamiento está remodelando, está peatonalizando toda esa zona y va a trasladar de lugar las melias, los árboles, que llevan allí unos 30 años aproximadamente. Ahora los vecinos, un grupo de vecinos se ha movilizado, ha recogido miles de firmas, 6.000 y pico, 7.000 firmas, para pedirle al ayuntamiento que no las retire y también los grupos políticos de la oposición han tomado partido. PSOE, Compromís y Podemos reclaman al equipo de gobierno que no mueva las melias de lugar. Bueno, nosotros estamos convencidos de que, bueno, pues el empeño que tiene el equipo de gobierno no corresponde a la voluntad de muchísimos vecinos y vecinos que han firmado, pues que no se eliminen estas melias de esos árboles de la Avenida Constitución. Al final estamos hablando de unas melias que pertenecen al patrimonio histórico de Alicante, que llevan 30 años brindando un gran servicio para los ciudadanos y lo que no podemos hacer es, por un capricho del equipo de gobierno, quitar esos árboles de nuestra ciudad. Aquí el máximo responsable de esta situación es el señor Barcala, pero con las mentiras tanto de Villar como de Manresa, yo, si fuera el alcalde de Alicante, los hubiera destituido, porque no se puede mentir la ciudadanía. La semana pasada dijeron que era porque las leñas estaban dañadas y nos acusaban a la oposición de querer matarlas. Dijeron, o la trasladamos o se mueren. Que tenían informes técnicos donde decían que estaban enfermas y que había que trasplantarlas. Y ahora nos dicen que es por estética. ¿Cuándo piensa dimitir o uno u otro? El gobierno de Barcala miente, pero es que miente escaradamente. Le miente a la prensa, nos mienten a los grupos municipales de la oposición y lo más grave, le miente a la ciudadanía. En septiembre decían que existían unos informes que decían que había que talar las melias por el mal estado de las raíces y demás. Luego se decidió en una junta de gobierno que no, que no se talaban sino que se trasladaban. Ahora dicen que es una cuestión estética, que nunca dijeron que se iban a talar. Por favor, que dejen de mentir. Lo que sabemos es que hay 23 árboles en la avenida de la Constitución que llevan más de 30 años aportándonos beneficios, que hay más de 7.000 firmas de la ciudadanía pidiendo que se queden y que por un capricho del señor Barcala los va a retirar de ahí. Estos son temas locales, temas muy locales. Muy local, muy local. ¿Qué os parece el asunto? Pues ya, tú he comenzado yo, pues... Ya, pues mira, yo como voy a ser muy breve, de verdad que esto ocupe... Yo, si hay alguien que le gusta la naturaleza y los animales soy yo, pero montar este pifoste por 20 y 16, el patrimonio, bueno, 30 años. Entonces, en fin, pues no habrá que tirar parte de determinada carretera a la avenida Adenia para poner carriles bici, porque es patrimonio del asfalto y la calzada es patrimonio nuestro, calzada romana o algo así. Sí, es que lo digo en plan irónico. Yo creo que se hace polémica por todo. Y entonces, sí, me parecería mal que se talen, pero si aseguran que el traslado, pues en plenas condiciones, ¿qué más da? Es que estamos hablando de más de 30 o 23 o... No estamos deforestando un bosque. Vuelve en la cantita, no lo sé. La verdad es que, bueno, digamos que se dice que hay que tener amor a las plantas, a los árboles, a la vegetación en general y nada. Yo estoy plenamente de acuerdo. Pero, ¿qué supone, y no es crítica, pero es la realidad, ¿qué suponen 7.000 firmas? ¿Cuántos habitantes tiene Alicante? Pregunto. Y lo dejo ahí, y lo dejo ahí. A ver, yo creo que esas firmas, esas 7.000 firmas, sí que es verdad que es un porcentaje pequeño, teniendo en cuenta los 300.000 habitantes, pero al final hay que gobernar para todos, o a lo mejor sí que hay que tenerlas en cuenta. Pero estoy de acuerdo con lo que dice David de, voy a ser sincero, no he podido evitar reírme al ver la tensión y la hipérbole de los concejales. Es decir, no sé, parece que estaban matando a personas, con todo el cariño. Porque se está pidiendo dimisiones. Claro, es que estoy de acuerdo con... Es una exageración, no dejan de ser unos árboles. Estoy de acuerdo con lo de que hay que respetar el patrimonio histórico y ecológico, todo ese tipo de patrimonio. Y yo estoy de acuerdo, ¿vale? Puedo estar de acuerdo y puedo comprar eso. Pero no hay que exagerar tanto y no hay que utilizar todo como arma política, arma arrojadiza y lo que tú dices, pedir dimisiones por eso y llamar mentirosos a alguien por eso. Esa era una comparecencia conjunta. Como si estuviésemos hablando de algo... De algo realmente grave, de algo realmente grave. Eso fue después de la Junta de Gobierno, pero es verdad que hicieron este lunes una convocatoria conjunta en el lugar de los hechos donde se está produciendo, criticando incluso que el ayuntamiento hubiese dispuesto de agentes de policía local para impedir el acceso a esas zonas, en fin. Vicente, que ha vivido en la puerta de su comercio numerosas obras desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué te parece todo este asunto? A ver, realmente yo llevo muchos años pasando por la venida Constitución. La verdad, queda amor. A uno se le encoge el corazón porque forma parte de nuestro paisaje y de nuestro corazón de Alicante, nunca mejor dicho. Las medias desprenden un aroma cuando están en floración y eso le da cierto encanto. Sí, y aparte hablamos de la venida Constitución que es de las pocas avenidas, digamos un poco, un tanto, señoriales que tiene la ciudad. Yo, ante todo, manifiesto respeto por aquella gente, esos 7.000 firmantes que pongan valor, que digan oye, yo no estoy de acuerdo porque al final alguien tiene que ejercer los contrapesos. Y eso está muy bien, tanto a este nivel como a nivel cultural o a otros niveles. Siempre tiene que haber las dos variantes porque si no sería muy aburrido la política a diario. Pero más allá de todo eso, quiero preguntarme, ¿no? Mi pregunta es, ¿los informes técnicos, entonces, para qué sirven? ¿Estamos manifestando que el técnico, los técnicos que han hecho ese informe han mentido también? Es que para mí, no, para mí es preocupante. No, discúlpame. Yo entiendo que los informes son interpretables. Cuando uno le pregunta a un técnico, oye, ¿se pueden trasladar estas medias a otro lugar? Y el técnico hace un informe y dice, sí. Si ya no es el traslado, es el tema de la enfermedad o lo que se ha aparecido el árbol por medio de las obras de aguas, tal, no sé qué, no sé cuánto. En fin, este es un tema que llevamos encima de la mesa como desde el mes de septiembre. Creo que también, no sé, nos sobra todo este ruido porque al final los ciudadanos y los comerciantes lo que queremos son menos activismo y más realidad y soluciones. Hombre, es verdad que estas obras se espera que sean ya para un largo periodo de tiempo. Nada es para siempre, pero para un largo periodo de tiempo. Llevamos con cuatro meses de demora sobre el periodo establecido. A nosotros como comerciantes también nos preocupa eso. Por otro lado, si se iba a producir la tala, no es por quitarle sufrimiento al tema, se consigue, creo que se ha conseguido, de una trasladar y creo que ahora es buena época para que, en fin, el traslado y el replanteo tengan buen efecto, pues oye, yo ahora esperar nada más que estos árboles tengan buena acogida en el parque de Sergio Melgades, que creo que van destinados ahí y, en fin, y verlas todavía continuar vivas y es esto, es que al final lo político embarra el resto y hoy en día la sociedad, de verdad, y yo lo he comentado aquí, estamos un poquito hastiados de estos dimes, diretes porque, eso, y de cara a época electoral mucho más peligroso según qué arenas movidizas, vamos, y ya te digo, no quiero quitar valor a esa gente que la respete totalmente a las diversas plataformas, pero al final es que hay que darle una solución y la solución creo que entre todos, hablo de todos, 29 concejales de una ciudad como Alicante, podían haber, es difícil, pero se podía haber acordado y no llegar a esto, o sea, ya al final, a fin de curso con el problema. Están en plena negociación los presupuestos, están en plena campaña electoral, exactamente. Les interesa. Jorge está sobreactuado totalmente porque además estos que tienen el muelle flojo y el gatillo fácil a la hora de pedir misiones, estaban protegiendo a la señora Mónica Oltra que estaba encubriendo a su marido, digo marido, no es marido, su marido, lo estaban cubriendo que abusaba de menores tuteladas y ahí no pasaba nada y su consellería también lo estaba, entonces, estos que piden que se tale, que se dimita por no talar, por trasladar unas melias, pues que se lo hagan ver. Quizá el técnico lo que quiso decir, a lo mejor no era talar, quiso decir trasladar, que todo puede ser... Los técnicos hacen informes en función de lo que uno les pregunta. Pero claro, pero mira, y volviendo que mañana tenemos el Consejo Local de Comercio y está el famoso traslado de las casetas de los hippies. La noticia cuando salió en el anterior, antes del anterior Consejo Local de Comercio, claro, tú ves ese titular, su presión, hombre, es muy llamativo, si decimos traslado, poda, traslado, eliminación, es que a veces, eliminación, claro, los objetivos son muy importantes. Claro, si quieres interpretarlo. Es verdad que yo, yo también soy muy nostálgico de la vida de la Constitución porque recuerdo de ir al cine y muchas veces no tiene ideal, con mis amigos íbamos a... ¿Y a la Casa del Socorro? Yo a la Casa del Socorro no iba, pero al cine sí que iba. Íbamos al cine, después nos íbamos al barrio a tomar unas copas al salir del cine, es decir, yo esa época la he vivido así con mucha... Aquel peso de 25 pesetas, que te tiraba el tique del peso de cartoncillo todavía, yo me he pesado ahí un montón. A mí me gusta una cosa que ha dicho Vicente, que es la saturación que tenemos de políticos, o sea, yo creo que es que al final vas a un acto, vas donde sea o vas a una manifestación y siempre te encuentras a un político, yo creo que la gente está un poco... Vamos, yo creo que estamos politizando por encima de nuestras posibilidades. El activismo social también está muy bien. Es un poco... Que la gente se mueva, reivindique... Lo que pasa que es verdad que hay que llevar cuidado de no dejarse manipular por los políticos. Ahí está el otro día Oriol Junqueras que era un héroe hace dos días fue a la manifestación esta de los CDR y salió a borrazos de ahí y se tuvo que marchar porque está harta el asunto de la... Todo mi respeto es a ese señor porque de todo aquel mundo es el único que ha dado la cara... Nosotros le preguntábamos... Para que se le bofetee bien. Después de la Junta de Gobierno de este martes le preguntábamos al portavoz del equipo de gobierno Antonio Manresa ¿Cuál era la razón por ese traslado? Porque entendemos por mucho que digan los portavoces de la oposición entendemos que el equipo de gobierno no toma decisiones para fastidiar a los vecinos. Es decir, tendrán unas razones para trasladar estos árboles de lugar y esto es lo que nos decía Antonio Manresa. Yo creo que se está transformando la ciudad. No estamos talando ni haciendo ningún atentado arboricida. Es decir, lo que estamos haciendo es reorganizando absolutamente toda la ciudad y dándole una prestancia y una visibilidad totalmente diferente. Aceptamos que haya personas que quieran que se mantengan las melias pero hay una decisión con informes técnicos de ingenieros agrónomos y de gente que ya evidentemente sabe y son técnicos y saben bastante más que nosotros por qué es decir, tomar esa decisión se ha tomado este equipo de gobierno la ha tomado porque estamos trabajando para transformar esta ciudad y lo que hacemos es trasladarlas trasplantar las melias de la avenida de la constitución y trasladarlas al Sergio Melgales al parque Sergio Melgales que es un lugar que me parece adecuado para estos árboles. Toma una decisión valiente una decisión importante y una decisión de renovación no solo de renovación del tráfico y peatonalización de la avenida sino una decisión también de imagen urbana y renovar toda la imagen que se tiene en la avenida de la constitución y creo que bueno que ahora puede parecer para algunas personas erróneo pero más adelante creo que todos estaremos de acuerdo. Es el progreso viene a decir algo así ¿no? Más o menos Siempre ha habido oposición al cambio A mí sí Resistencia al progreso Si ese es el lo mismo que digo una cosa digo otra si ese es el motivo me parece una torpeza enorme ¿Por qué? El día que peatonalizaron la esplanada tuvieron que quitar de ahí cosas ¿no? Entre ellas también el carril de coches que pasaba por allí Pero me parece una torpeza enorme por el momento elegido que sabes que te lo van a tirar y a usar políticamente Se han preguntado a alguien se ha hecho por ahí algo participativo han preguntado a los comercios han preguntado a los vecinos Es que yo creo que ese es un tema ¿no? En cuanto se plantea ciertos proyectos de este calibre o por ejemplo la plaza nueva yo lo basaría en las juntas de distrito y como cuando vas a comprarte o sea o cuando ellos reciben tres proyectos señores vecinos señores comerciantes señores Estas tres planteamientos hay a votación ¿Cuáles quieren ustedes? Y asumir el ciudadano creo que es el que tiene que asumirlo por encima de los políticos ¿Qué es lo que más le gusta para su barrio? O sea en ayuntamientos No faltaría quien dijese ninguno de los tres No quiero que se cambie No, no, lo diría Se diría, se diría La oposición al cambio Pasa históricamente Una aberración que parecía es un parque de agua y se ha rechipicado ¿No? Paseíto Ramiro si os acordáis Sí, bueno Con lo que era De la marinera Con lo que era el Paseíto Ramiro y fíjate es lo que se ha quedado el Paseíto Ramiro El Paseíto A mí me gusta La Ramiro Cero Yo os voy a ser sincero Creo que las explicaciones de Malresa creo que ha dado demasiadas Creo que es surrealista que se esté planteando un debate tan amplio a nivel municipal sobre este tema O sea, mientras lo decía cuando me ha gustado el concepto que ha utilizado Antonio Malresa de terrorismo herbocida algo así ¿No? Sí, el terrorismo Herbocida Me venía a la mente y le doy una idea aquí a los promotores que en lugar de Black Lives Matter pues a favor Melias Lives Matter y que lo saque Es que está exagerando Que le pongan alma a las Melias Claro Es que Andrés al final creo que hay problemas más importantes Esto evidentemente pues bueno tendrá la gente pues Lo está verdad del lugar claro si es verdad y eso no lo podemos negar yo no lo sé yo cada uno tiene su opinión pero es verdad que a mí me parece descabellado que por una cuestión estética se cambie porque los cambios en las ciudades se hacen así Pero de todas maneras otro tema y perdón es el tamaño el calibre de ese arbolado o sea ahora la preocupación que también tenemos es que vamos a retirar algo que ya tenía sombra o que crea una sombra importante en una ciudad que como Alicante que precisamente arbolado en centro histórico cascontivo carecemos y yo el otro día hacía un comentario al respecto de lo que me van a plantar delante de mi establecimiento digo si es que aquí caben cuatro árboles qué problema hay en plantar algunos más entonces eso también claro ayuda a crear una polémica dicen que van a poner plataneras que se llaman así las plataneras hay una en el teatro principal que son hojas grandes con hojas grandes lo que no sabemos es de qué tamaño las van a poner y cómo van a ser porque es que las plataneras dependen o van a tardar 20 años en casa es que las plataneras dependen creo que tienen tres altitudes la enana que llaman ellos una mediana y una más alta yo tengo entendido algo de eso este tipo de platanera no pensemos en el plátano no 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 es que hay gente que piensa platanera y tenemos un ejemplar de lo que se va a poner me parece recordar que he podido leer justo en la fachada del teatro principal que ya tiene gran calibre claro aquí el tema de grande lo van a poner ya para que podíamos ponerla en la exposición pública que pase la gente a votar oye le gusta o no le gusta yo plantaba un belén gigante oye y al hilo y al hilo de esto que os parece la peatonalización del centro tradicional y este cambio de ciudad que está dando el equipo de gobierno os gusta lo veis atractivo como decías tú Andrés claro si es que vamos de cara digamos a un cambio de imagen de ciudad en este concepto pues habría que como decía también anteriormente yo pediría más colaboración ciudadana mucha más colaboración más opinión más opinión en este sentido ya no ya no con el plan general de ordenación ya no con el plan general de ordenación urbana sino en otros temas que ya no están incluidos dentro del plan general todo esta peatonalización está suponiendo la transformación de la ciudad del centro de la ciudad y es verdad que hay un gran debate porque hay vecinos que no quieren que se peatonalice porque quieren llegar con el coche a la puerta de su casa hay otros que sí porque les parece que no sé bueno el otro día Armando Ortuño profesor de la universidad y especialista en estos temas en Cadena SER que creo que intervino y luego vi la noticia y hablaba de que Alicante llega tarde 25 años de retraso a este tipo de modelo peatonal cuando por ejemplo ciudades como Ourense allá por 2003 ahí sí que no hubo tema de hablar con los vecinos de nada artículo 33 el alcalde dijo peatonal tal hoy en día es referente europeo en cuanto a planes de peatonización eso es un poco lo que yo estaba diciendo de lo que ha dicho Antonio Manresa o los que hoy se quejan dentro de 20 años a lo mejor dicen hombre bendito cambio que le dieron esta avenida yo creo que tiene que haber un cambio de modelo estaba preparándome en la tertulia y veía un dato interesante al final de sentido común a día de hoy hay más coches a lo mejor los que había hace 25 años porque los coches por el centro ahora mismo no están contemplados no 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 están contemplados por normativa europea por zona de bajas emisiones ahora mismo los coches de gasolina y de gasol no van a poder entrar en el centro tradicional de una edad de una edad también sí no pero al final me ha gustado una cosa que ha dicho Rafa y aquí se plantea un dilema es decir comodidad o velar por una ciudad pues más ciudad por así decirlo y ahí tiene que ver pues la gente que se queja de ay no voy a poder aparcar el coche delante de mi casa con todo el cariño y lo digo de forma campechana tenemos piernas se puede plantear ahí la excepción de que gente mayor y de que gente pues tenga problemas de movilidad pues pide algún tipo de permiso pues yo ahí lo entiendo pero yo creo que hay ciudades las ciudades tienen que transformarse precisamente por la cantidad de vehículos que hay ahora mismo leía en un ranking en la provincia de Alicante hay un millón de coches eso es una barbaridad eso es una pasada y más de la mitad yo me atrevería sin conocer estadísticas con más de 20 años por lo menos hay muchos coches viejos si, si, si mira yo no, pero esos coches viejos le queda muy poco tiempo creo que hay una normativa ahora de la Dirección General de Tráfico donde coches que tengan no son más de 15 años o por ahí van a suprimirlos no van a poder entrar en la ciudad estas cosas van a ir directamente a la chatarra porque se quiere comparar de verdad de verdad se quiere comparar con Europa donde en Europa a los 10 años hay que cambiar el vehículo y llevarlo a la chatarra o sea yo creo que por ahí puede ir yo te cojo el guante y diría nos va a pagar los coches Pedro Sánchez bueno pero eso esa es la normativa sabes tú David estamos haciendo ciudades que se lo van a poder ir los ricos que tengan un Tesla eléctrico a partir de ahora a partir de ahora vamos ya a contrarreloj con la creación de la zona de bajas emisiones sí está claro yo de la peatonalización pues sí yo que aporten sobre todo los vecinos y comerciantes que son los que más sufren la peatonalización porque aunque parezca lo contrario parecería que están encantados con que la gente pues no no es así o sea hay muchos comerciantes que quieren que todavía se circule por ahí porque consideran que hay más flujo de personas esta es una ciudad con ciudadanos que no les gusta andar como ha dicho Jorge entonces es una ciudad que se puede ir a casi todos los sitios y nadie va andando pero yo digo que si peatonalizas también refuerza las líneas de autobús haz transporte público disuasorio eléctrico pequeñito para que se pueda mover por las zonas donde no vayas o sea que conecten no solo barrios sino que te conecte desde la rambla a Maison Nave un autobús eléctrico que vaya que te subas yo me acuerdo de esa época también de cuando iba al cine ideal que aparcábamos en la rambla claro eso no hace tanto y en Campo Amor tú no has aparcado en lo que era Campo Amor a ser de Lada también yo empecé de dependiente en la calle Calderón y yo aparcaba mi cochecito el primero que tuve en Campo Amor iba andando a la calle Calderón y al centro tradicional yo diría más Vicente yo recuerdo que es que desde prácticamente el inicio de tener vehículo propio hace ya pues no sé 50, 60 años por ahí es que no ibas andando ni a comprar tabaco es que tenías que ir con el coche hasta la misma puerta del estanco a comprar el tabaco eso pasa pasa en los pueblos pasa mucho bueno pero en la ciudad hasta hace algunos años hombre hace ya bastante ¿no? se seguía haciéndose el tema como normal decía decía David el refuerzo del transporte público el otro día presentaron en el Ayuntamiento de Alicante el alcalde junto con los representantes de Betania la empresa concesionaria del servicio de transportes las nuevas líneas de autobús el refuerzo y demás que hacía falta también no sé si ahora cuando empiece porque empieza el 1 de febrero pues veremos cuáles son las carencias pero hacía falta es verdad Vicente que tenemos una carencia de transporte público en la ciudad mucha bueno yo creo que lo que se ha intentado hacer ahora hombre hay que aceptarlo ¿no? las nuevas líneas estas que van a poner para la línea circular para circular el que el llegar dos líneas que no sea una sino que haya dos líneas hasta San Juan que en fin reforzar digamos que el horario del transporte público en lugar de ser de 15 minutos o de 20 minutos pase a 15 o pase a 12 eso es muy importante eso es muy importante eso es muy importante eso es muy importante pero es que además yo todavía veo veo que es demasiado tiempo el que debe esperar el ciudadano de pie esperando pues no coges desde la playa de San Juan que es media hora por eso te digo pero esa media hora y más media hora de recorrido pero esa David eso ahora yo le he comenzado diciendo que me parece muy bien pero que había que ajustarlo un poco más esa media hora creo que se va a convertir ahora en 22 minutos solo es decir le van a rebajar 8 minutos 8 minutos no da tiempo a ir andando a la calle de San Fernando si 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 una puntualización no era lógico que si tú como hospital de referencia y ciudadano de la zona de la playa de San Juan y Cabo de la Huerta salvo fereta y prácticamente y todo el Pau 5 que ya prácticamente es medio de Alicante claro por supuesto es gente que va a lo hospital a lo mejor a gente mayor o yo mismo que me he roto un párpado ¿no? entonces no 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 ahora con este circular yo creo que se va a ganar sí se gana sí muy partidario del tema de circulares en la ciudad y luego también me ha gustado que no han dejado fuera las partidas rurales claro llevan muchísimos años hasta las atalayas reivindicando bueno el tema de los polígonos exacto los polígonos pero es verdad que en las partidas rurales llevaban ya mucho tiempo muchos años de reivindicación con el taxi a demanda estas cosas estas cosas y luego también hay que darle facilidades a la gente que también trabaja y tiene un horario más largo del cierre del autobús normal tenemos que acoplarnos un poco como mínimo como mínimo una hora si el cierre es a las 10 que sea a las 11 centro tradicional y Cas Contigo tiene multitud de gente que trabaja en hostelería chavales y chavalas que ven no es que claro se tiene que desfrazar con su motito o su patinete porque salen una hora que ya no tienen el recurso de volver a casa y no se van a gastar el sueldo en taxis claro no vale solo el circular de San Vicente es verdad que unido a peticiones que se hacen de si bebes no vayas con el coche y tal aparte porque si no lo digo reviento el peor servicio de taxi que hay no digo ya en España sino en el mundo es en esta ciudad porque ha habido gravísimos problemas de tráfico para solicitar un taxi en verano y no solo en verano es que no hay taxis y te subes le echas la bronca al taxista algunos discuten contigo y otros agachan la cabeza y lo asumen es una vergüenza el servicio de taxi de aquí y es culpa de la consellería porque no da licencia no da licencia y ni les deja doblar horario o sea ni les deja doblar taxi no horario o sea se ha prohibido entonces hay taxis parados y solo hacen 8 horas y están parados si no que estoy de acuerdo con Rafa en lo que dice que hay que me parece bien lo que ha hecho el ayuntamiento es decir las medidas que se han tomado de acortar pues algunas líneas pero creo que es insuficiente es decir a mi me parece un poco surrealista por ejemplo pues que la gente de Madrid está claro que es una capital la capital de España pero se quejan porque a lo mejor el metro pues llega 6 minutos tarde claro aquí estamos esperando 20 minutos entonces parece un insulto es decir te quejas porque hay que acortar mucho los tiempos y una cosa el transporte al aeropuerto eso sí que es fundamental de locos tener un aeropuerto como el que tenemos que vamos el camino de alcanzarnos el otro día nos invitaste y ya lo comenté no quiero morirme sin verlo pero aparte de eso aparte de eso es de locos que no hayamos pero aparte de eso quiero decir que es verdad que tiene que llegar la estación intermodal para conectar con tren pero aparte de eso es que es inaudito pensar que no hay autobuses por la noche que cuando tú llegas a las 3 de la mañana al aeropuerto y hay taxis y es inaudito pensar que te hagan el servicio de Elche que te cuesta exactamente el doble yo he llegado porque los taxis son de Elche yo he llegado en un aeropuerto de Madrid me ha costado más el taxi de vuelta que el vuelo os lo digo literalmente es verdad que esto habría que haberlo incluido en el paquete de Vectalia porque los autobuses también son de Vectalia los que van al aeropuerto habría que haber incluido el autobús nocturno quizá reforzarlo ya que estamos reforzando por lo menos estar pendiente de los vuelos después del programa alguien escucha se le mueve esa cajita que tiene encima de los hombros que decía antes el ejemplo Jorge de Madrid en Madrid hay un autobús 24 horas al aeropuerto que sale de decibeles y luego es verdad que a determinadas horas creo que a partir de las 2 de la mañana es cada hora por lo menos podrían empezar conectando con la hora de llegada de los vuelos dice bueno a lo mejor no hay cada media hora autobús pero vamos a ver a qué hora hay vuelos y a esa hora por lo menos que hay un autobús en la puerta yo creo que eso lo tienen contemplado yo juraría que eso lo tienen contemplado yo he llegado por la noche yo digo a lo largo del día incluida la nocturnidad yo creo y pueden pensar que porque según parece hay un determinado horario aéreo del espacio aéreo donde a partir de no sé qué hora no se puede volar en el espacio aéreo y no puede aquí es a partir de las 2 a partir ves pero lo tienen más sencillo lanzamos la idea que los turistas que llegan a las 2 a las 3 de la mañana tengan también autobús para poder para poder venir o a las 5 o a las 6 de la mañana los turistas o los alicantinos que salimos de viaje por cualquier motivo y llegamos a esas horas al aeropuerto antes de irnos a la pausa de publicidad os quería preguntar os lo he pasado hoy en el guión oye qué pasa en Alicante con el partido socialista con Ana Barceló qué pasa que me dicen que hay dos bandos yo mira yo estuve no la vemos a Ana Barceló en las convocatorias de prensa del partido socialista un par de actos donde han coincidido las dos personas el último fue precisamente el domingo en un restaurante alicantino se puede decir el nombre sí, sí lo puedes decir que era el relevo de abanderada para la federación de monos cristianos de Alicante puedes decir dónde fue si te dieron de comer bien si no no previo pago y bueno yo no los vi entrar ni juntos ni separados parece que entraron pues no sé como a medio escondidas pero lo bueno vino después del café cuando ya pues la gente se va comentando el acto y entonces vi por un lado a Ángel pues saludando a personas y cosas de estas conocidas y a a la encarada de Hable por otro lado haciendo lo propio bueno qué más ir juntos para dar sensación de unión para dar algo que la gente pues no no fue así ya te digo que esto fue de hace unas horas tan solo en reivindicaciones como las que hemos visto en este programa y otras que hace el grupo municipal socialista parece Miguel Millana pero no aparece en la Barcelona bueno la historia es siempre el partido socialista en Alicante o sea no es nada nuevo lo que pasa que esta vez se han separado antes incluso de las selecciones entonces no descartéis dimisiones pero esto esto por qué será porque cada uno querrá hacer su lista pues hombre si tenemos ya hubo un proceso de primaria y además la candidata bueno ganó Ana pero ¿quién hace la lista el partido o la candidata no pero es que el partido pero es que ya hubo alguien franco esta división será por pelear a ver quién hace la lista efectivamente ella se ha rodeado de cuatro o cinco alguno de ellos discuto con él todas las mañanas es como mi deporte favorito y creo que también es suyo y ella sabe ese equipo sabe por activa y por pasiva que ni el veinte por ciento de ellos van a estar en la lista con ella Jorge tú que tienes que saber más cosas también no hombre a ver yo lo que leía esta mañana pues una noticia pues que hablaba precisamente de eso de que la lista la va a hacer Ángel Franco y que pues se plantea pues hacer a excepción de Ana Barceló por los concejales que están ahora en el ayuntamiento va a pasar algo como con Sanguino o así el líder por un lado y el equipo por otro que lo que puede pasar vamos a ver la teoría que tendría en las primarias era la gente decía que Ana Barceló pues no iba a hacer nada con Ángel Franco tal y que Ángel Franco iba a tener el control otra vez y decían que la outsider era María José Abzuar yo decía que María José Abzuar era la candidata de Ángel Franco en cubierta perdió y yo creo que Ana Barceló si Chimo Puig revalida su puesto de presidente de la Generalitat pues tiene las de ganar a nivel orgánico porque al final prácticamente pues están con codo los dos entonces a mí Sanguino también era el candidato de Chimo Puig si pero tampoco no estaban tan no eran tan afines como es el caso de Ana Barceló y yo creo que lo que deberían hacer los militantes que creo que son los que deberían tener voz es la noticia está en cuestión decían pues que querían dar continuidad al equipo que había actualmente yo con todo el cariño el equipo que tiene actualmente el Partido Socialista en Alicante es pésimo el nivel es decir esto lo digo con todo el cariño cuando escucho a Millana pues parece que cada vez que habla le tiene que pedir la vez al señor Barcala y a veces da la sensación de que se pone llorando delante de Luis entonces lo digo con toda sinceridad es muy crítico Miguel Millana con Luis Barcala si pero le dice bueno señor Barcala si me deja hablar es muy educado Miguel Millana en los plenos hay que tener carácter en política y al mismo tiempo ser educado lo que quiero decir es que hacía sainetes lo que quiero decir es que el nivel es muy bajo y lo que tiene que hacer es la lista la encabezan a Barcelona y la tendría que hacer bueno ahora después de la pausa de publicidad vamos a hablar del Benidorm Fest que está reavivando el festival de Eurovisión del que yo me confieso haber sido fan durante mucho tiempo y después haberlo abandonado como mucha gente volvemos no se vayan los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor también por su color el rojo de la gamba de denia el naranja del mispero de cayosa de ensaria o el verde y amarillo de la uva del vinalopo productos naturales y de proximidad siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos ellos representan los colores de nuestra tierra Diputación de Alicante Continuamos en Alicante Actualidad con este debate que tenemos hoy muy alicantino hablando de las cosas de aquí de Alicante Ciudad y de la provincia porque Benidorm aparte de ser el epicentro del turismo en la comunidad valenciana y un referente en toda España incluso a nivel internacional ahora se está convirtiendo también en el epicentro musical gracias al Benidorm que el año pasado fue todo un éxito y este año va por el mismo camino el presidente Puig se mostraba muy contento de esa apuesta que han hecho por Benidorm Eurovisión Eurovisión yo creo que ha rejuvenecido de una manera extraordinaria y ha rejuvenecido gracias precisamente a quien puede hacer rejuvenecer que son los jóvenes y los jóvenes se han adueñado se han apropiado del Bedford Fest lo cual es la mejor noticia que podía pasarle a Eurovisión nosotros hemos invertido en esta acción hemos invertido un millón y medio de euros el año pasado representó esa inversión de la Generalitat un retorno para Benidorm y para la Comunidad Valenciana de más de 13 millones de euros esto es por tanto una inversión positiva porque regenera también nuestro tejido turístico nuestra imagen turística ayuda a segmentar a buscar otros segmentos de población otros grupos de población que pueden ver también la Comunidad Valenciana su destino vacacional o su visita esporádica Buena noticia Benidorm Fest para la provincia de Alicante en general sabemos que el epicentro está en Benidorm toda la comarca lo va a vivir con entusiasmo pero es una buena noticia porque pone foco también en el modelo turístico de esta provincia sí pero yo creo que se ha olvidado un poquito de lo que es Benidorm y lo que supone Benidorm de eso se ha olvidado a mí me parece muy bien que se saque pecho y que sería lo que se ha invertido ahora si estuviese aquí Tony Pérez el alcalde de Benidorm te preguntaría ¿qué es Benidorm? yo diría que es algo que desde Don Pedro Zaragoza y George ha ido creciendo 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 hasta ser un monstruo entrecomillado yo le diría eso yo le diría eso a Antonio hombre es un lugar fantástico para estar de vacaciones a mí me gusta mucho Benidorm y muchas veces ahí pues auténticamente vemos lo que tiene que ser una ciudad que tiene cabeza al final es un modelo turístico de ciudad Benidorm eligió eso hace mucho tiempo y creo que lo hace muy bien y la provincia de Alicante tiene que estar más que orgullosa de lo que aporta Benidorm solo ella ya como marca y bueno bueno y el Benidorm viene a revivir aquel festival de Benidorm donde venían las grandes estrellas es que yo quería también haber añadido eso o sea igual que dice lo de este festival de WebSign pero oye porque no no se intenta porque ya lo ha propuesto en un par de ocasiones incluso el propio Tony Pérez el haber intentar recuperar ese festival de la canción española de Benidorm y con gente joven con la gente que comienza esto viene a ser un poco eso 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 lo que Rafa se acordaba yo voy a contar una anécdota y me dice lo primero sobre Benidorm y el festival de la canción el señor Chimopuy le falta salir y presentarse a Eurovisión porque las medallas que se han puesto no sé que iba a cantar por Monería o por una J de Moreira o de donde se de Moreira como es Moreira y luego si el festival de Benidorm ya lo intentó relanzar en tiempo de julio de España en la diputación de Alicante y se hizo y me acuerdo que lo hicieron invitaron a una periodista y yo llegué después de la noche que hacen ahí una fiesta y llegué al hotel que teníamos reservado y yo no, no pues no figura y yo como las 5 y media o 6 de la mañana y prácticamente gritando a la señorita y al final sí, sí es la habitación y luego es que no era mi hotel era otro pero como me puse me dijeron que esas son historias de Benidorm sí, sí son historias del festival de Benidorm estamos viendo por ahí imágenes es verdad que algunas del año pasado Chanel por ejemplo que nos representó en el festival de Eurovisión ¿sois fans? ¿sois eurofans? ¿lo habéis sido en algún momento? Mira yo soy un bastante porque a mí bueno yo como he pasado por tantos temas a nivel periodístico y radiofónico bueno en tu época o en la gran parte de tu época el festival de Eurovisión ha sido todo lo que lo que se pretendió el año pasado también fue politizarlo a mí eso sí me parece de verdad de verdad muy politioso el año pasado los de siempre hay que decir los de siempre sacaron de contexto sacaron de contexto claro es que a mí me parece muy bien que tú en tu lengua en tu cuerpo materna pues quieras cantar y quieras tal pero no que quieras hacerle ver al resto de los españoles que esa es la canción que debía ganar y que esa es la canción que debía habernos representado porque representaba naturalmente una lengua que se habla dentro de España una lengua una afinidad política bueno bien afinidad política claro pero sí pero qué quiero decir hombre por el amor de Dios vamos también sabes que quieres sacar de contexto la canción de Rigoberta sí claro también pero yo no soy yo lo veo con Jorge todas las noches en las finales no no es que como ha dicho que él no es un fan no yo no lo veo no lo reconoce luego karaoke sí sí recordando a Salomé a Salomé los buenos tiempos cuando ganábamos las canciones del festival de Eurovisión suelen después tener una gran repercusión salvo yo las escucho en los últimos años poco de repercusión están pendientes bueno ahora ya empiezan a revivir otra vez un poco este asunto sí o sea a ver después de la gala pues siempre pues en Spotify en diferentes plataformas pues se pueden ver y todo eso y luego a ver con respecto a lo de no sé Rafa si te referías a la canción esta gallega la de efectivamente estaba defendida a muerte mientras que creían que Rigo Berta podía hacerle daño a estos se metieron con Rigo Berta pero pero sin piedad o sea una cosa y los de siempre y los de siempre y los de siempre al final ganó la apuesta de Nacho Cano que también claro al porro lo llevaban al porro lo llevaban también de eso sale un poco de Nacho Cano eso sale un poco trae una ocupación hotelera de más del 80% en Benidorm y la comarca para este fin de semana y esto en estas épocas del año pues también es de agradecer hay que inventar cosas así la Osen Rays que tuvimos la semana pasada estas cosas los festivales y conciertos de música al final siempre hablamos de lo mismo de desestacionalizar con modelos como este y con efectos como está demostrando el Vinidos Fest pues son casos de éxito que yo creo que habría que replicar en otras ciudades también de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia que hablaban de la Nucía fantástico de momento de momento aquí en Alicante el área 12 y estas experiencias funcionando fantástico funcionan bien fíjate fíjate yo respeto mucho a los que no no les guste asistir a una corrida de toros y cosas pero la llegada de José Tomás a Alicante fue un mito eso fue un mito y además dejó dinero apuntada a la gastronomía a la hostelería alicantina a toda la ciudad de su dinero vino gente de México gente de yo que sé de Hispanoamérica y estamos ahora con potenciando intentando potenciar el turismo de cruceros también dice un estudio que ha publicado el Ayuntamiento de Alicante estos días que el clima la seguridad y la oferta gastronómica son los valores que que más valoran valga la redundancia los turistas ahora me voy a enfadar yo porque en el titular no lo pone pero en la noticia o nota de prensa que ejecutamos sí que hablan de las compras sí señor es que ya está bien perdónenme ustedes perdónenme que tengo que hablar de mi libro porque me fastidia mucho que somos parte del sector turístico y vuelvo a reclamar aquí la presencia en el patronato de turismo ya no con voto pero al menos con voz del comercio de la ciudad de Alicante como ha estado en años anteriores y ahora pues se está haciendo un tipo de modelo de patronato en el que no se contempla al comercio cuando es más que reconocido que los turistas también compran y existe el modelo de turismo de compras turismo de compras claro que sí y que todos cuando vamos a alguna ciudad siempre queremos comprar algo si vamos a ciudades de otros países una corbata un cinturón o un zapato si vamos a otros países siempre queremos comprar ropa de allí pero esta chaqueta me la compré en Alicante y joyas también también claro que sí el nivel de joyería se mueve un montón pues sí vamos a decirlo y vamos a rectificar nosotros también nuestro titular del diario digital vamos a poner y el comercio yo a ver entiendo que normalmente como representante de factpyme también claro que sí el tema es que normalmente esto se lanza una nota de prensa entiendo y bueno quien monta como llamáis en el algod la pecha ya me pierdo yo soy comerciante pero si es que ostras luego te pones a leer el fondo de la noticia mira la compra también está iba a hablar se me va el tiempo pero es verdad que iba a hablar os voy a pedir síntesis de este ataque de Podemos a Mercadona y a los antes lo ha dicho Jorge al principio y a los empresarios ¿no? como le decía que era un depredador ¿no? o así Jorge sí no pues pues es lo de siempre ¿no? al final es politizar todo lo que quieren es conseguir votos y al final lo que digo por ejemplo perdonad por el spam ¿no? y el autobombo en el artículo de hoy es precisamente te la he ido esta mañana ay gracias pues es eso ¿no? que nos quejamos ¿no? dicen que queremos salarios dignos ¿no? pero luego nos quejamos de que haya unos sueldos pues que precisamente lo que hagan es velar porque yo siempre digo esto ¿no? al final cuando tú compras una cosa por debajo de su valor real es decir alguien lo está pagando alguien lo está pagando y seguramente sea el cajero y estas cosas es así y eso no quiere decir que estemos dispuestos a pagar lo que sea por un paquete de leche o lo que sea por un paquete de macarrones no significa eso ya iremos al lugar que nos interese más por calidad por precio pero mira ya ya se han metido los sindicatos por medio reivindicando también lo que ha pedido ha pedido la ministra y demás y lo que ha dicho la señora pero es utópico lo que quieren salarios más altos y que haya menos bargen de beneficio claro o sea ¿cómo se hace eso? es el presidente el presidente de la Federación Española de Comercio y tal lo ha dicho bien claro dice tú me invitas a comer yo asisto porque voy invitado pero cuando terminamos dice no pagas tú yo te he invitado pero pagas tú pues eso es lo que está pasando aquí también ¿o no? bueno es que esta ministra que es de la panda de la tarta y de las tontas del bote que por desgracia tenemos unas cuantas en el gobierno de España y cuantos también potencian su política con el odio entonces vamos hoy señalan a unos mañana señalan a otros y con los mensajes despectivos sobre todo efectivamente para tapar sus propias creencias sobre todo a estas personas que insisto yo iré a comprar a Mercadona o no o iré a Consum que también es una cooperativa valenciana o iré a Dialprix o iré al Hiperber o iré a cualquier otro supermercado en función pero que a uno le interese la libertad que ellos tanto que ellos tanto odian la libertad de de que el consumidor elija donde quiera ir a comprar pero solo el último apunto que has dicho que sea muy breve en Madrid sorprende muchísimo la desaparición y el silencio del ministro Garzón que en el fondo es el ministro de Consumo es el ministro de Ramos pero cuidado a veces si no habla es mejor es posible David que si no hable sea mejor porque fíjate lo que dijo de las muñecas sexistas y de la carne y estas cosas y de la carne pues se nos quedan algunos temas sobre la mesa que recuperaremos el próximo jueves aquí en el programa es verdad que íbamos a hablar del trasvase que ha destruido o destruirá los recortes del trasvase previstos por el gobierno 6.300 empleos y provocarían pérdidas de 5.600 millones de euros en la provincia de Alicante según Uepal y Asaja Alicante hablaremos el jueves de este y de otros más asuntos Jorge Brugos muchas gracias por haber venido a ti Vicente Arbengol muchas gracias gracias David Lozano a ti y gracias Rafa Rodríguez gracias a vosotros a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa aquí en Alicante Actualidad y gracias